Solo quiero decir algo y chequen y fíjense que va a ser esto lo que va a pasar sobre Mbappé, el jugador del PSG por ahora. Ahora, si el PSG elimina al Real Madrid y el PSG es campeón de la Champions League, se acabó. Olvídense, olvídense y esto escúchenlo bien, olvídense de que vaya al Real Madrid. Se quedará en el PSG porque no va a tener nada, absolutamente nada que ir a ganar al Real Madrid. Si gana la Champions, que es lo que él quiere, y obviamente va a ganar el Balón de Oro al ganar la Champions. No hay nada más que hacer. Se va a quedar en el PSG si gana la Champions. Ténganlo por seguro y háganle llegar este video al Chiringuito, a Pedrerol, para que se den cuenta y sepan que si Mbappé gana la Champions, no se va a ir al Real Madrid. Roncero, lo siento, Mbappé se va a quedar en el PSG si gana la Champions. Ténganlo por seguro y lo escribo y lo firmo. Víctor Palacios, saludos. Pero no tienes nada de qué preocuparte si Mbappé gana la Champions. Se va a quedar en el PSG y todos vamos a estar felices y contentos porque nuestro Barcelona se va a traer a Haaland y vamos a hacer un acabadero de equipos. Saludos y ténganlo bien presente que Mbappé se queda en el PSG 100% confirmado.